Hace un ratito hablabas del recambio internacional, tanto en Holanda como en Las Leonas. ¿En qué momento te das cuenta que termina un recambio y que comienza un nuevo proceso de jugadores? En realidad uno no busca el recambio, sino que uno busca que su equipo haga la mejor performance en el torneo que tiene enfrente. Y queremos que cuando uno se pone en la camiseta argentina, tiene que llevar a las mejores jugadoras. Lo que no cae ninguna duda es que para este cuerpo técnico, los jugadores que tienen una trayectoria, que juegan con la camiseta hace muchos años, tienen que jugar. Si no, ahí sí es donde uno tiene que buscar jugadores jóvenes que a través del tiempo puedan rendir más que las jugadoras que están habitualmente. Creo que las cinco jugadoras que se retiraron en el Mundial no fue una decisión del cuerpo técnico, fue una decisión particular de las cinco, de Rossi, Burkar, Russo, Patione y Gula. Y fueron jugadoras que eran emblemáticas de este equipo. Con mucha experiencia, en la alta competencia se necesita esos años de juego de primer nivel. Acá está Carlita que tiene 26 años y parece que fue una veterana. Y es muy joven todavía para el hockey internacional. Todos creen que Carla, a lo mejor en el Mundial, puede haber llegado a su techo. Y particularmente, hablando con Alfredo, con Ale, con Guille, con Santi, con el cuerpo técnico, nosotros creemos que Carla no llevó a su mitad de recorrido como jugador internacional. Cuando tenga 30 años, va a tener mucho más el juego, lo va a disfrutar de otro lugar. Es como esa frase, la experiencia como el peinio que te lo dan cuando te quedás pelado. Y bueno, esto es lo mismo. Son partidos, es entrenamiento, es prueba de Rossi. Y nosotros tenemos un equipo muy joven. Hemos sido como chicas de 17 años, 20 años, 21 años, a jugar en este nivel. Con la obligación de jugar para Argentina y que tenés que ganar. Así que por eso uno es optimista y está tranquilo y sabe que, bueno, que hemos hecho junto con la dirigencia, las jugadoras y el cuerpo técnico, el árbol no va a tapar el bosque, ¿no? No, un penal, perdimos por penales, el primer torneo, no es que perdimos 6-0 y que jugamos muy mal. Entonces hay que estar tranquilo y saber que hay que ser objetivos, ¿no? Mirar las cosas de otro lugar. Alfredo, ¿cuándo hubo los entrenamientos y qué torneos hay de acá, los Panamericanos, o de acá a Finale? Bueno, los entrenamientos se reinician el miércoles 20, al Senar. ¿Hay una nueva lista, o algo de eso? Va a haber una nueva lista, que no es por este torneo ni nada, sino que se actualizan cada 6 meses las listas. Y ahora estamos justo en el semestre, entonces actualizamos las leonas y proyección olímpica, los dos listados. Seguramente la semana que viene van a estar las dos listas. Y la primera quincena de agosto vamos a España y a Irlanda. Vamos a hacer match con España en Barcelona y con Irlanda en Dublín. Después tenemos los Panamericanos. Después de los Panamericanos tenemos dos, cuatro naciones. Las sedes se van a definir la próxima semana. Los equipos ya están. Son Japón, Irlanda e India. Por supuesto, Argentina. Van a jugarse en dos sedes diferentes. Treinta días después, un cuatro naciones antes del Champions Trophy. Después del Champions Trophy del 28 de enero a 5 de febrero. O sea que la actividad es muy grande y muy importante, tanto fuera del país como dentro. ¿Se lleva a lo mejor a todo o hay prioridad para algunas jugadoras que juegan los Panamericanos o los cuatro naciones? No, ahora debemos empezar al Panamericanos. Lo único que pensamos es volver a entrenar el miércoles 20 al Senar. El martes 19 empiezan con Alejandro en el gimnasio que van a hacer una serie de materias de test. Y la cabeza está puesta en el Panamericanos. Y como dije antes, cada vez que uno se pone a la camiseta, tiene que llevar a lo mejor. Tenemos que llevar a los mejores jugadores que estén en condiciones de jugar en ese momento. Aviso en el diario, tenemos 2 millones de jugadoras que quieren jugar en ese momento en el área que van. Así que no es un tema que nos preocupe de lo actitudinal de la chica. La parte actitudinal de la chica sobra. Acá tengo un fiel referente a su compromiso personal para estar en óptimas condiciones y rendir de la mejor manera con el equipo. Como es Carla. Sí, Carla juega en España y cada vez que viene, viene mejor preparada. Y sabemos que se prepara ella sola. Entonces eso es parte de la actitud. Uno sabe que en el equipo la actitud no es la negocia. Después si quieren usar la camiseta azul o la blanca, acostarse más temprano o más tarde. Todo lo que tenga que ver con la parte del tribunal. Es claro que es una invitación por parte de la Confederación Argentina Poké y del cuerpo técnico a disfrutar de ser parte de ser león. ¿Qué querés que quiso decir Maxi Caldas cuando dijo que las leonas derrochan energía? Yo la verdad no lo entendí por eso. Por ahí vos ya tenés alguna interpretación de lo que quiso decir. La verdad que valoro muchísimo las palabras de Maxi porque lo considero un excelente entrenador, un compañero mío, bien seleccionado, un gran jugador. Y es un tipo que sabe mucho. Y creo que eso se ve reflejado a la distancia, que es un equipo que derrocha energía. Cuando nosotros asumimos en marzo del 2009, a los 3 o 4 meses fuimos a jugar el Champion Trophy a Sidney. Y por el cambio de horario jugamos a las 4 de la mañana y la gente se levantaba a ver lo que conmovía al equipo a la distancia. Decíamos, vamos, estamos a 15.000 kilómetros y conmovía lo que corrían las chicas, la entrega que tienen las chicas dentro de la cancha. Y creo que de eso se trata la apreciación de Maxi. Como también me parece que Holanda hoy es un equipo que tiene energía positiva, tiene ganas, es un equipo que se ha rejuvenecido con la inclusión de él y con varias jugadoras jóvenes que se han sumado al equipo. Está bueno porque se ve frescura en el hockey internacional. Le pasa a Corea, le pasa a China, le pasa a Argentina, le pasa a Holanda. El hockey femenino ha crecido muchísimo, muchísimo. Y creo que este torneo fue el torneo de mayor nivel, junto con el Mundial de Rosario, de la historia del hockey. Hoy son atletas, las jugadoras piensan 3, 4 jugadas. Antes a lo mejor se pensaba 1 o 2, hoy ya se está pensando en 2, 3, 4 jugadas. La preparación de los equipos es óptima. Así que creo que nosotros, como en todos los torneos, le exigimos a las jugadoras, también el cuerpo técnico se tiene que autoexigir para cada vez ser mejor. Así que este va a ser un torneo que nos ha servido mucho al cuerpo técnico para saber conclusiones del hockey que va a venir. Quizás con el torneo también nos ha ido mucho el tema del corner corto, la efectividad. ¿Se también analizaron ustedes, quizás los otros rivales, analizaron mejor la jugada de novedad, por ejemplo, en la ejecución? ¿Qué analizaciones hacen ustedes? Sí, no tuvimos un porcentaje bajo, pero no estamos preocupados. Porque sí, lo vamos a trabajar, tenemos que trabajar a cambiar el palo de los tiradores. No tenemos muchas canchas de agua aún para trabajar el desarrollo de las tiradoras. Lo hablábamos con Alfredo, no solamente estamos mentalizados en Las Leonas, sino en el hockey argentino. Vamos a hacer concentraciones de tiradores de corner para que vengan al cenar, o ahora que tenemos la cancha nueva de Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Rosario, que son los centros que tienen superficie de agua, para empezar a formar a los tiradores desde chiquitos. Uno va a Holanda y se da cuenta que el tirador de corner empieza a los 10 años. Hay imágenes de Taqueta Quema tirando a los 7, 8 años, a los 10, a los 12, a los 14, y ha sido el mejor tirador del mundo. Pero nosotros estamos tranquilos. En la mayoría de los corners tenemos un porcentaje alto de corner y esta vez no lo hemos tenido. Y la responsabilidad del cuerpo técnico, de las jugadoras, que puntualmente son las que ejecutaron. Así que, como en algún momento toca que la pelota entre, en algún momento toca que ese porcentaje baje. Lo que uno tiene que estar tranquilo es que cuando llega a la ducha hizo todo lo posible para hacerlo mejor. Ese es el compromiso del cuerpo técnico, de las jugadoras, y de esta dirigencia. Así que estamos tranquilos. Será una jugada fija que deberemos trabajar más para el próximo campeón.